He visto una cosa que de verdad me hace muchísima ilusión Pues si chavales, me ha llegado una mystery box No se lo que hay dentro Puede haber zapatillas, puede haber Supreme Puede haber vape, accesorios Puede haber de todo No se lo que hay dentro Es una mystery box física, real La tengo aquí conmigo, os la enseño Aquí la tengo Pedazo de caja Quiero decir una cosa Y es que estoy muy contento por todo el apoyo que me estáis dando últimamente Si eres nuevo en el canal, te gustan las zapatillas Y el streetwear, buscas contenido en español ¿A qué estás esperando? Suscríbete a mi canal Que es gratis Con todo esto dicho, pedazo de caja Vamos a ver lo que hay dentro Porque hay muchas sorpresas, seguro Me lo han enviado los buenos chicos de la compañía Saru General El General Saru Es una página súper conocida Muchos ya la conoceréis De reventa, de zapatillas, de Supreme, de vape Y todas estas cosas Vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro Creo que hay dos cajas misteriosas dentro de esta grande Una de ellas debería de estar valorada en unos 420 euros Y la otra está valorada en 100 euros Vamos a chequear que todo está bien Y aquí lo tenemos La caja misteriosa de 420 euros más o menos en productos Y la caja de 100 pavetes Voy a empezar por la grande Aparte creo que me han metido algún regalo más Que veremos luego Pero vamos a ir directamente a por la caja misteriosa grande Pues vamos a descubrir sin más dilación Si estas cajas de Saru General son buenas Merecen la pena o no En Saru General no solo puedes encontrar cajas misteriosas Porque sí Sí chavales, podéis comprar vosotros también Vuestras cajas misteriosas de diferentes precios Y diferentes marcas Aparte también tienen página web con un montón de productos Que estoy seguro que estáis buscando Empezamos por la cajita más grande Y después veremos la cajita más pequeña No me aguanto chavales A ver, me encanta abrir cajas misteriosas Sobre todo físicamente Me parece una locura ¿Qué será lo que hay en esta caja? Vamos a ver Primera reacción No he visto nada de lo que hay dentro Uff, hay bastantes, bastantes, bastantes cosas He visto algún accesorio Vamos a ver si de verdad merece la pena Los 420 pavos de caja Voy a empezar con algo suave Pero que me hace bastante ilusión Para mi colección de accesorios Tenemos aquí Primer producto Veo que es una botella de Pepsi Y creo que es de la Colabo con Vape Que están bastante valoradas Aquí pone que tiene un precio Vale, todos los artículos traen un precio estimado Y aquí pone Que esta botella en la reventa cuesta 35 libras Que serán unos 40 euros Pues aquí la tenemos Botellita de la Colabo de Vape con Pepsi Y mira que había dejado de comprar accesorios una temporada Porque ya no me entran en la vitrina Pues vamos a tener que hacerle un huequito a esta belleza De momento 35 libras Unos 40 euros Aquí vemos que está en japonés La verdad que a mí este accesorio me mola bastante Ya sabéis que soy muy friki de estas cosas de accesorios de todo tipo De todo tipo Ya no sé ni lo que compro Empezamos bastante bien Flojo Vale, flojito Pero empezamos bien A ver que más veo por aquí Bueno, voy a tirar de accesorios primero Y saco una cosa que yo ya tengo Vale, esto ya lo tengo Pero no me importa añadir otro a la colección Guantes de Supreme Aquí los tenemos Ya los hemos visto por el canal Así que no tengo mucho que decir Unos guantes de Supreme Que regalaban Y creo que ahora se revenden por algo Pero tampoco tienen mucha reventa Aquí la han puesto Ahí podéis ver 15 pounds 15 libras de reventa Unos 18 euros Por mis manos han pasado ya 4 pares de guantes de Supreme Sorteé unos Así que con este Tengo 3 Ya tengo suficientes guantes de Supreme Así que estos Los tendré que sortear en un futuro vídeo Vale, chicos Vamos ahora con algo un poco más grande Ya lo he cogido Pero no sé lo que es Solo veo que de valor Le han puesto 150 libras Que serán unos 170 euros Viene en una bolsa De Saru General Pero no sé lo que hay dentro Vamos a ver Es de color Como morado Diría yo Y vamos a ver Que nos encontramos aquí Es como Son unos Son unos shorts Vale Son unos shorts De Supreme Vale Tenemos unos shorts De Supreme Que la verdad Me molan bastante Son de este material Como de toalla Y aquí vemos Que en la pierna Pone Supreme El color Pues no es mi color favorito Pero seguramente Los vaya a disfrutar mucho igualmente Me molan Está bastante bien La Mystery Box Va bien De momento va bien Y aún queda algo más No me he podido aguantar Ya me he puesto los shorts de Supreme No es época ahora Porque estamos en invierno Pero sinceramente Están bastante Bastante Guapos A ver si he visto bien Sí, chavales Sí, chavales Sí Me han metido una cosa Que no es tan fácil de encontrar Sobre todo en España Es imposible yo creo Es una colaboración De Vape Con una franquicia Que siempre me ha gustado Y aparte Aún queda algún accesorio Que se me ha olvidado Bueno La colabo de Uff ¿Estáis listos? Vape con Star Wars Chavales Lo tenemos Esto sí, chavales Esto sí Esto sí Vamos a ver qué tal Viene con su bolsita de Vape Pone que está valorada En 170 libras Que serán unos 190-200 euros Las camisetas de Vape Son bastante caras Con su papelito Madre mía Que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira la parte de atrás Tío Mira la parte de atrás No me lo creo No me lo creo Tenemos a Baby Milo Con el casco Y aquí a Yoda O The Child No sé Porque esto no tiene que ser Colabo con Con Mandalorian Tiene que ser con Star Wars Bueno Aquí lo tenemos Pepinazo de camiseta Y la parte de adelante También con el logo de Vape Y Star Wars Y bueno Tenemos por aquí Otro accesorio Y en este caso De Supreme Que es un llavero Va a ser mi primer llavero De Supreme Y tenemos Este llavero rojo Mi primer llavero De Supreme Igual se lo pongo A mis llaves de casa O a las del coche No lo sé Es este Lo valoran en 30 pounds No sé si este llavero Está por 30 pounds En verdad Igual sí Igual sí Porque los llaveros de Supreme Son bastante caros Si revendo todo por separado Yo creo que puedo hacer dinero Hay mucha gente Que se dedica a esto Compra cajas misteriosas De estas Y luego revende los artículos Por separado Y aún tenemos Otra mystery box De 100 libras Que serán unos 120 euros Unos 130 dólares Americanos Pero antes os quiero enseñar Que me han incluido Una sudadera de su marca En este color Así como granate Con el logo De Saru General Me viene muy bien La verdad Porque las sudaderas En este color Así como un color Burdeos Siempre me han gustado Y ahora chicos Muy atentos Porque esta mystery box Se va a ir con uno De vosotros Sí Me voy a quedar Sin saber Lo que hay Aquí dentro Porque esto Lo voy a sortear Entre todos vosotros Y aquí Puede haber un accesorio De Supreme Puede haber una camiseta De Babe Puede haber muchas cosas Yo no lo voy a saber Hasta que te llegue A ti Al ganador Y me mandes una foto Por Instagram Lo que sabemos Es que aquí dentro Hay un producto De Streetwear Valorado En unos 120 euros 130 dólares Americanos Para llevarte Esta mystery box Valorada En unos 130 dólares Americanos Solo tienes que Estar suscrito al canal Dejar un comentario Dejar un like A este vídeo Y seguirnos Tanto a Saru General Como a mí En Instagram Yo diré El ganador En mi Instagram Dentro de una semana Así que muy atento A mis historias Pero tenéis que comentar Like Y estar suscrito También en Youtube Porque me voy a asegurar De que el ganador Ha seguido Todos y cada uno De los pasos Aquí la voy a guardar Hasta que tengamos Dentro de una semana El ganador Espero que al que le toque Me mande una foto Por Instagram De lo que se ha encontrado En esta jugosa Mini Mystery Box Y con todo esto dicho Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Sneaker Family Peace Peace Gracias.